¡Qué rayos me pasa a mí, te quiero llorar gritando! Maldito sea tu amor, como te estoy adorando, qué suerte me encargo yo, quisiera no haber nacido. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando, qué suerte me encargo yo, quisiera no haber nacido. Si te perdono pa' qué, si te maldigo, qué largo, mejor tú sigues feliz, de a mí que me quiere el diablo. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. 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 Gracias por ver el video.